aquí mi raza aquí vamos a otro lugar nuevo a ver qué tal les va y les voy a mostrar la dirección como se llama para llegar acá ok está ahí que tenemos que entrar por la arena no se ve bueno amigos este lugar ok y 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 ¿Cuál es este o vamos allá? Acá, a volver a quedarse ¿Veo que ya veo que hay salud, señor? ¿Veo a volver? ¿Veo a ponerle allá que está como más alto? ¿Veo a ver? ¿Veo a ver? Donde quiera todo el mundo suelta el agua hasta abajo una vez Pero ahora si en aquel a ese día Por si está solitario, ¿no? El de ahí la traje Oh, pues podemos también ir Está un poquito más respirado, pero bueno Vamos, vamos Bueno, aquí tenemos al amigo Jesús Ahí viene el otro Dale, dale, que están hambrientos ¿Dónde fue? Oh, qué belleza ¿Veo a ver? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¡Veo a ver! ¡Veo a ver! ¡Veo a ver! ¡Veo a ver! ¡Veo! ¡Oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Aquí no! ¡Mi deuda está agarrada! ¿Aquí sigue grabando, ah? Es un amigo, es que chulada. ¿Ve? Que aquí seguimos dando de... Estaba una la pesca. Buscando un pescado y en todo, ¿ok? ¡Jajaja! ¡Aquí sigue grabando! ¿Aquí sigue? ¿Aquí sigue grabando? ¿Aquí sigue grabando? ¿Aquí sigue grabando? Bueno, en vista de que ha estado tan buena la pesca y que están picando tan bueno, nos vamos a dar el lujo de liberar algunos, así que... aquí vamos suavecillo, trate. Ahí está un poco escalado, ¿no? Ok, con cuidado. La idea es a las piedras en la parte de aquí, donde no hay mucha piedra, vamos. Aquí está el amigo Jesús. Sí, señor. Ahí está. Se devuelta, amigo. De vuelta al mar. Está tan buena la pesca que nos damos el lujo de devolvernos. Ahí está el amigo Jesús. Ahí está el amigo Jesús. Ahí está el amigo Jesús. Está tan madre. É.